Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Trump estaría otra vez apuntando su pluma contra los inmigrantes. De acuerdo al diario Washington Post, el presidente estaría preparando nuevos decretos que prevén deportar a inmigrantes que abusan de los programas del gobierno, como el Medicaid o los cupones de alimentos. Cristina Londoño investigó y nos tiene los detalles. A Raquel Botellos se le dañó la espalda cuidando a bebitos y ancianos. Pero estos días le duelen mucho más las políticas migratorias de Donald Trump. Te están diciendo que eres una basura, que no vales. Después de que vienes aquí a trabajar, a dejar toda tu energía para que el país crezca. El último sobresalto le ha llegado de la mano del Washington Post, que publica el borrador de dos órdenes ejecutivas que, según informa, el gobierno ha estado estudiando. No se sabe si las propuestas se descartaron o si siguen encima de la mesa, pero hablan especialmente de limitar la entrada al país de inmigrantes que podrían necesitar ayuda del gobierno. Y de deshacerse de trabajadores como Raquel y José Valencia, que reciben asistencia limitada en centros como este. El documento habla de identificar y deportar tan pronto como sea posible a cualquier extranjero que se haya convertido en una carga pública. José, por ejemplo, ha recibido cupones de comida porque sus hijos son ciudadanos. Yo no me siento una carga para este país. Las órdenes ejecutivas también tendrían en la mira a inmigrantes profesionales, limitando las visas que piden las empresas de tecnología para atraer a ingenieros científicos y expertos en computación. Sin embargo, no todo el mundo está en contra de medidas como esta. Máximo Mendoza reconoce el valor del trabajo inmigrante y teme que se cometan abusos, pero... El presidente de los Estados Unidos es el presidente del pueblo americano, no de México, no de China, no de Cuba. Le pedimos a la Casa Blanca que nos confirmara la veracidad del documento, pero no nos respondieron, aunque en lugares como este no esperan confirmación para prepararse. Estamos organizando para defendernos. En San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.